bueno pues en el vídeo anterior yo dije que voy a quitar para arreglarle cambiarle un sensor a esta en el tiempo esto es una Kia Sorento que está dañado un sensor y un tensor para empezar les dije que no se quita la batería luego se quita todo eso de encima para no tener problemas para llegar a dónde está él en este vídeo pueden darse cuenta de los problemas que traen los motores el motor trae un problema que cuando lo prendes truena muy duro dentro de la caja del motor se escucha muy fuerte y es la cadena del tiempo que anda suelta la floja entonces el tensor se le ha arruinado posiblemente y un sensor que está dañado está dañado un sensor y posiblemente un tensor por eso la cadena del tiempo está vibrando mucho cuando prendes el carro y no para estar prendido y está haciendo un ruido muy fuerte entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar toda esta tapadera encima para empezar a trabajar en él y todo esto y nada pues sigan viendo mis otros vídeos para que puedan llegar hasta donde está el problema y así ustedes también puedan solucionar el problema de su propio carro sí voy a estar pausando los vídeos por parte para llegar al punto donde bueno primero para llegar a quitar todo esto de encima luego ya que ya quite todo esto pues ya voy a empezar con este lado pero es necesario que les digo en un vídeo anterior que de estos tornillos que van acá son grandes que son pequeños es muy necesario que los tornillos los pongan juntos con las piezas correspondientes para que a la hora de armarlo no tengan problemas que no sepan que el tornillo lleva igual acá sacan todos los tornillos también tiene que ponerlos juntos con las piezas que llevan el cableado pues éstos se dirigen por a sí mismo porque cada uno tiene su propio color o sus diferentes medidas de entradas forma de entrar en el tuberías éstas que vamos a quitar muchísimas entonces también igual si no quieren estar batallando pues pueden marcar las con un color con una liga pone una liga aquí con un color o un tape un pedacito de estirro o un marcador lo marcan y marcan la pieza donde va conectada para que no se pierdan yo no hago ese tipo de cosas así de marcar porque ya es armado otros carros anteriores y he hecho muchas cosas parecidas a esta por eso no se me dificulta pero para los que están empezando a hacer este tipo de trabajo es necesario que empiecen así a desconectar pieza por piezas si es que nada pues sigan viendo mis vídeos para que puedan llegar hasta el lugar donde yo voy a llegar a solucionar el problema bueno pues tantos comentarios ahí vamos poco a poco ahora voy a quitar ya quita este cable y acá va conectado a esa parte va conectado ahí para que no se pierdan este otro lo vamos a quitar ese tornillo para que salga toda esta pieza este lo desconectamos de acá este va conectado así bueno pues este ya lo afloje ya este solo se jala aquí pero no se les olvide que para quitar este esta caja trae un tornillo ahí nada más nada más ese tornillo quitar ese tornillo sale ahorita lo voy a quitar para hacer estos trabajitos es bueno usar este tipo de herramientas se las recomiendo son muy buenas son fáciles de usar el tornillo que está acá ya lo aflojea ya solo lo usas para que no se pierdan traten de ponerlos juntos todos ya este ya sale así ya está suelto lo mejor lo jalan aquí abajo este sale aquí sale así ya lo quitamos ya lo quitamos ponemos allí ponemos esta otra pieza junto ahí para que no se pierdan vean lo que voy a hacer los tres tornillos que le quité esa caja los ponen juntos y ya no se pierden ya saben como hacerlo ya ven es fácil como veis ya quité todo eso vamos a quitar la tapadera esa encima para ir bajando poco a poco aquí tengo que cambiar la manera de presión que está ahí hasta el otro lado también yo les recomiendo que usen esos tipos de piezas son muy buenas para hacer estos trabajos son muy fáciles usar esas usar esas yo cuando tengo problemas hasta con estas trabajo bien o sea la idea es que nunca se den por vencido cuando tengan un tornillo muy difícil de sacar higiénreselas hágase las ideas aprenda a hacerse independiente con sus propias ideas si bien si bien fácil se trabaja con esto afloja todos los tornillos entonces se ayuda muchísimo entonces voy a quitar todos estos todos estos tornillos vamos a quitar los tornillos por qué vamos a quitar los tornillos y lo quité bueno les doy ideas y cómo quitarlos muy fácil para quitar este tornillo hay veces es muy importante antes de quitar tornillos así como ese que está ahí primero quitaría este para que salga aquel vamos a quitar este y este pero los hay diferentes son diferentes grandes entonces es necesario poner estas partes juntas se los recomiendo todas partes juntas sus tornillos juntos yo no necesito hacer eso pues ya desarmado muchísimas veces esto entonces ya no me pierdo si ven esto es muy largo pero el de abajo es chiquito entonces porque es necesario tenerlos juntos con la pieza para que cuando lo pongan no se les haga difícil ponerlo para atrás de nuevo esto piensas en el que estaba tocando ahí si alcanzan a ver ahí se ve que estaba rozando ahí arriba del tornillo ese que se mira ahí esa es una palanquita ahí ha estado rozando si ven ese rozón significa que este jueguito de acá no está trabajando bien está topando ahí entonces qué es lo que vamos a hacer revisar si es posible lo vamos a poner nuevo porque ha de estar ruido ya no sirve hay que cambiarlo poner un nuevo este estas son unas palanquitas que suben y bajan para arriba y para abajo empujan las mariposas las mariposas entonces es posible que que ya no sirvan está rompiendo el casco este aquí está dañado no es grande pero igual se lo está presionando se ve entonces entonces son cositas que las vamos a arreglar ya saben entonces voy a pausar el video tantito para seguir quitando tornillos y así para que sigan viendo como colocar todo para atrás estos cables como este es de la gasolina lo vamos a quitar y lo vamos a jalar hacia acá para tenerlos ahí porque estos son muy peligrosos se quiebran bueno no estos pero si los de adentro o también si se quiebra son de plástico entonces hay que tener cuidado con ellos es muy importante eso no jalen nada más los cables entonces vean la flexibilidad y la importancia la importancia que tiene estos cables se rompen muy fácil los de la gasolina estos no estos son flexibles bueno por seguir bueno aquí miren ya tirando las cosas ahí para que no se pierdan estos estos este cable esta conexión si ven esta va acá el otro va de este otro lado este va acá abajo este este va allá abajo en ese sector este otro va acá este va allá abajo abajo este todos tienen sus mismos este va acá este va con este este redondito va acá este va a este lado este otro va a este lado y ahí están todos quitados ven igual acá este va acá arriba los hay te dicen dónde van si los grandes este va allá atrás este otro cada uno tiene su color el negro allá y el otro el negro allá y el otro ahí el gris ahí el azul con azul y así va sucesivamente este redondito va allá abajo este redondito va allá abajo el verde con el otro allá abajo si se ve como que está dañado ese hueco abajo bueno así va para que no se pierdan este este van traslapado aquí van metido ahí pero es que va a salir va a salir luego sacar todo 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 este también estos van metidos en las láminas estas se desconecta jalándose para acá y ya salen ya para ponerlos otra vez porque se los vamos a quitar todos acá igual este gran bote las cosas de abajo ahí está desconectado sí también cuando hay unos que tienen agüita hay que reemplazarlos porque el agua hace cortocircuito hay otro conector allá abajo todo esto línea bueno pues si vamos ahí vamos ya bueno pues les voy a enseñar que aquí abajo lleva dos conectores dos sensores vamos aquí para que salga todo el cablero que está arriba vamos a quitar ese como es necesario cambiarle el empaque todo ese aceite viene de arriba bueno pues vamos a a desconectar ese sensor y este otro lado este otro lado dónde está ahí está creo que está ahí está ahí esos dos sensores y y otro no nada más esos dos para que salga bueno pues ya desconecte uno de los de abajo ahora ahora voy a tener que desconectar el otro por acá arriba porque no me alcancé por el lado de abajo es está bueno está hasta abajo está conectado en el en el alternador ahí está conectado quitar esos cables es un montón de rompecabezas o sea estos dos puntos estos tres van para abajo si estos dos van en el en el alternador y el otro va en el en el radiador no sé bueno ahí está el cable colgado de abajo ahora vamos a quitar a desconectar este de acá para que salga todo el cable o si si vamos a desconectarlo primero y aquí vean este este tiene una una tierra este va conectado ahí con ese tornillo nada más fácil de sacar aquí hay dos sensores estos sólo van hay dos sensores sólo van metidos así el de uno ahí está uno el otro trae un glitch aquí aquí voy a tener que usar las dos manos voy a pasar un poquito de ese pues ya los quite los dos estos 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 van juntos acá ahora voy a quitar ese de ahí con una llave 10 bueno pues vean quite toda la pieza y pues se vino todo no era necesario desenchuflarlos pero igual ya los desenchuflamos hay que saber desenchuflados entonces ya está zafado todo el cableado este bueno si era necesario porque este va para otra dimensión y el otro va para allá abajo este va para allá abajo y este va para allá entonces este va para allá este va para allá entonces era necesario quitarlo este solamente lo voy a desenchuflar de acá para sacarlo o que se quede así si pero recuerden esta esta va conectada aquí ahí la vamos a raspar cuando lo pongamos para que haga buen contacto que así tiene que ir bueno vean ya quité las botas las tornillos de las botas la tornillo de las botas la tornillo de las botas yo los pongo aparte son muy importantes poner las partes son tres botas son tres botas entonces esto solo lo jalamos para arriba y salen si las pueden dejar conectadas las jalan para arriba y ya salen si ven este cableado ya está suelto entonces ya está cableado tan suelto pueden desconectar este de acá para que quede con la cabeza no tengan que quitarlo si y si quieren moverlo un poquito más pues le aflojan este tornillo de acá estos tornillos no son muy importantes o sea hay muchos parecidos son fáciles de saber dónde van si ven hay muchos parecidos iguales entonces esto desblojarlo así para que salga todo hasta el triple si ven todo un solo tripon ahí de cables es fácil destruir pero fácil difícil construir jajaja no no se crean es fácil todo lleva a su juego el chiste es que se pongan no tengan miedo que se puede que se puede sin miedo al éxito como dicen acá voy a poner esta aquí de este lado de este lado se mira bien ok de este lado tiene tres conectores esta esta todo lo que traemos desde ya tiene tres terminal tres salidas de conectores entonces eh lo voy a meter mejor ok se pueden ver tienen tres uno uno dos tres tres bueno otro para abajo pero bueno es importante quitar tres nada más este otro que creo que voy a quitarlo cuatro pero no eso no es necesario sólo está tres estos estos sólo van conectados ahí les dejaron una perillita que tienen para arriba y salen y así como las quitaron así van a entrar pero no tengan miedo este igual para quitar este tiene una un seguro azulito que hay que moverlo hay que sacarlo para que salga pero también este tiene un seguro aquí se le quita y ya lo presionan y ya sale este es el seguro y aquí está se desconecta para abajo poner el seguro de nuevo junto para que no se pierda ahí se me hace difícil porque te como una mano bueno pon el tritito ahí este trae un seguro ya anteriormente quizás habían tratado de sacarlo y cuando lo jalé lo traté de sacar se quedó el seguro estos cablecitos cuando se quiera un seguro sí pues lo conectas ya cuando lo conectas tú estos cablecitos fácil se zapan cuando prendes el motor y está prendido y vibra se desconectan solo entonces estos cables es necesario cambiar estos conectores si en un día ustedes quieren cambiarlo pues van a una y aunque y cortan uno completo así lo cortan desde bien atrás aquí y ya lo trae cortan esto y lo conectan de así la misma manera aquí reparando pues es necesario cambiarlos cuando se quiebran así y bueno pues señores este video solo se va a quedar en desarmar y armar desarmar pues porque estoy desarmando para seguir este proceso que llevo sigan viendo mis videos y van a llegar hasta el fondo donde voy a llegar en este mismo video van a ver hasta con quitar todo esto de encima porque lo voy a quitar si esta pieza tiene dos tornillos pero ese tornillo va atornillado ahí eso lo voy a quitar la boquita completa pero lo que les digo es que esta si la vamos a tener que remover porque se ve que esta dañada esta dañando ahí 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 topa ahí cuando sube y baja esta sube y baja son las mariposas entonces creo que esta dañada que por eso me marca el sensor la computadora de que de que hay un sensor de estas mariposas que esta dañado posiblemente esta entonces la vamos a cambiar pero para eso necesitamos desmontar todo esto cuando vengamos reconstruyendo para arriba todo vamos a ir dándonos cuenta de las partes o cuando vayamos bajando vamos a ir dando cuenta de las partes que van tan dañadas y esas son las partes que vamos a conseguir igual lo que la computadora te marca también el escáner te marca que tienes unas piezas dañadas pues hay que cambiarlas también acá le quitamos le quitamos acá le quitamos esta manguerita va conectada ahí esta que va conectada en el tambor ese va conectada acá así ahí aquí así ahora vamos a quitar esta 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 y vamos a desconectar la de abajo la chiquitita esta para que salve tal vez esa otra también y esta del arma power steel o la 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 Gracias.